¡Hop! Aquí está todo lo que podéis necesitar para encontrar las soluciones. Solo tenéis que mirar, llamar y ganar. ¡Bienvenidos al programa El Millonario! Bienvenido tú también, guío. En esta ciudad que no conoce. Un concursante, elegido entre la gente. Va a vivir. Durante 30 minutos. En este hotel que no conoce. Cuando los negocios están cerrados. Una experiencia inolvidable. Estamos en la ciudad. Este hotel que no conoce a las escuelas. ¡Gracias! 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 Voy a quitar la venda porque como no has visto nada hace tiempo, aquí estás, fíjate qué sitio, el Palo de Santa Catalina, en Jaén, en Jaén. Cuando saliste, perdón, el micrófono se le cae. Ah, perdón, 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 fíjate, pues yo he intentado ponerlo muy bien, pero parece ser que mis oficios manuales son tremendos. Ahí está ya, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Se te oye bien, Pelayo, Pelayo Úbeda, ¿no? Pelayo. Pelayo Úbeda. Bueno, pues fíjate que vienes de Ciudad Real, ¿no es eso? Y cuando te fueron a buscar a casa y te dijeron, vamos a invitarte a un viaje, a ese juego que tú te apuntaste para... Ah, muy bien, una sorpresa muy grande. Una sorpresa muy grande. Fíjate, te montas en un coche y sales andando por ese camino de Almagro, supongo, para llegar hasta la autovía que llega hasta Jaén y de pronto cuando llega Jaén te pone una venda para que no veas nada de la ciudad, no te familiarices absolutamente con nada, ni con los comercios, ni con la gente, ni con las costumbres, nada, llegas aquí al Palo de Santa Catalina dispuesto a jugar en el millonario. Tenemos con nosotros, naturalmente, y hay que agradecerle su presencia, al notario don Manuel Cruz Jimeno de Jaén, que, bueno, que es del Ilustre Colegio Notarial de Granada, pero que ejerce aquí. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, don Manuel, por estar con nosotros, para dar fe de este juego. Gracias.